Pues precisamente la gratuidad en la educación superior pública se convierte en una iniciativa fundamental en medio de la discusión que vive el país y donde los jóvenes juegan un rol bastante activo. Para hablar sobre este tema hemos querido invitar al rector de la Universidad Pedagógica Nacional en nuestro país, se trata del doctor Leonardo Martínez quien nos acompaña a esta hora. Doctor Martínez que gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, cordial saludo para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Rector, ¿cómo se garantiza en Colombia la gratuidad en la educación superior pública? Se garantiza a través de una política pública, una política de estado que fortalezca las transferencias de la nación hacia las universidades públicas. Actualmente las transferencias de la nación solamente son del 48.6 por ciento y los recursos propios del 46.5, la participación de los entes secretarios de 4.9. Es decir que las universidades tenemos que generar recursos para poder financiar el funcionamiento. Requerimos esa política pública que aumente las transferencias de la nación, una reforma estructural de la ley 30 del artículo 87 que nos posibilite que las transferencias correspondan a los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, que podamos financiar lo que nos cuesta un estudiante, bienestar universitario, calidad académica, aumentar la permanencia, aumentar la graduación. Entonces con esa política pública es que podemos avanzar en la gratuidad. Rector, esta propuesta garantiza justamente y soluciona los altos índices de deserción universitaria en la actualidad. Fíjese en que la iniciativa de matrícula cero, como lo explicó el profesor Múrera, como una medida de emergencia que atiende esa reivindicación estudiantil y que aporta a las familias, a los estudiantes, ayudó y se demostró en el 2020. Se estaba pronosticando una deserción prácticamente por encima del 40 por ciento de las universidades públicas. Eso no ocurrió debido a que hubo también el apoyo a los estudiantes para sus matrículas y las universidades hicimos también un esfuerzo grandísimo para que ellos se mantuvieran con temas de bienestar universitario. Entonces fíjese que si le invertimos a la educación, le aportamos a los estudiantes para que su matrícula no sea cero, pero además le invertimos a la universidad para que pueda tener bienestar, calidad y garantizar la permanencia con seguridad, los estudiantes van a permanecer en las universidades. ¿Considera que este modelo debe ser acompañado de un subsidio de sostenimiento educativo en este caso, doctor Martínez? Como lo he explicado, en la medida en que tengamos mayores recursos del Estado colombiano para garantizar ese derecho fundamental, las universidades vamos a mejorar los programas de bienestar, vamos a poder entregar, por ejemplo, restaurante, almuerzos, vamos a poder entregar programas de cultura, deporte, recreación, el área de salud lo podremos fortalecer. Entonces, en la medida en que se fortalezcan las bases presupuestales de las universidades, va a mejorar el bienestar, va a mejorar la academia, la calidad, también podemos contratar mejores profesores, hacer concursos de planta. Entonces, no solamente es entregar un subsidio, sino también fortalecer las bases presupuestales de la universidad para hacer esa educación de calidad. ¿Esta propuesta cómo se puede apoyar para que los futuros egresados de las universidades públicas también puedan encontrar trabajo estable, en este caso, en el país? Doctor Martínez. Muy importante esa pregunta. Se vienen trabajando en programas de articulación entre la, primero, la educación media para que podamos traer a los jóvenes a la universidad, después ingresar a la universidad, pero también articulación entre universidad y sector productivo. Es decir, tenemos que identificar a través de los planes de desarrollo departamental aquellas áreas estratégicas que ayuden a desarrollar los territorios, el campo, la parte productiva y así, de esa manera, programas académicos de formación pertinentes para las necesidades económicas, sociales y políticas del país. Así es que podemos generar una movilidad social a través de la educación que, a su vez, impacte la economía, genere mayor empleo y genere mayor productividad con bienestar social. Pues doctor Leonardo Martínez, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana aquí en Vesnateado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo, un abrazo de la Universidad Pedagógica Nacional y del sistema también UNIRTRE Estatal, SUBE, que agrupa las 32 universidades públicas. Muchas gracias. Y es que precisamente el programa de matrícula cero busca impactar al 90% de la población de estratos 1, 2 y 3, con los recursos girados por el Ministerio de Educación para las universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, y de esta forma disminuir los índices de deserción en el país. Gracias.